Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Yo como siempre deseándote, estoy cansada de esperarte sin fin Y sé que cada día te necesito más Siento la lluvia que en mí cae muy fría Y viviré una vida triste y sencilla Añorando las cosas que he dejado atrás Sin querer me pierdo entre un montón de sueños sin principio y sin final Sin querer deseo tu cariño así Hay momentos que sueño que estés aquí Y soñar no puedo más Y viviré una vida sin tu calor y cumpliré Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Sin querer me pierdo entre un montón de sueños sin principio y sin final Sin querer deseo tu cariño así Sin querer deseo tu cariño así Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Y cada día, cada día que pasa me duele más Siento la lluvia que en mí cae muy fría Y viviré una vida sin tu calor y cumpliré Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por cosas de ayer Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más